¡Suscríbete! 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 La historia demuestra Rosette, más conocida como Maná Patiure. Hoy viví en su casa, y aunque le sobra la piada, no sé que esa no lo brota el amor. Y esta laboral encabezó en su cuento, un frutero que compra los sentimientos, un frutero de la noche, un frutero del amor, un frutero de señores, un frutero de la vacío. A mí por las doles, un frutero de la vela, de todas las mujeres, un frutero que yo te aprecio, un frutero de la noche. Ahora voy yo, yo que soy con alto oscuro, tengo la mente en mi sitio, y estoy bueno, te llevo salud. Ahora voy yo, yo truco en mi sentimiento, tengo sangre de africano, y canto con gran virtud. Pablo, 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 yo, yo que sé lo que es la tumba, ese se lo llevo yo. Pablo, Pablo, yo, Pablo, yo, yo te lo digo, Pablo, Pablo, yo, Pablo, Pablo, yo, Pablo, yo, conmigo y buena intención. Pablo, Pablo, yo, Pablo, yo, lo mismo a los de tu padrero, no le ponen de una bella, y se lo vio en tu sabor. Pablo, yo, Pablo, yo, a mí lo que es triste en el río, y lo que es el rato de él. Pablo, yo, Pablo, yo, que tan 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 Siga el nivel, siga el nivel, siga el nivel.